Para mí es súper importante representar a mi país, más allá de las medallas o los logros que se puedan obtener. Creo que ya de por sí es un premio representar al Perú y un orgullo para todos nosotros. Trabajar en equipo es lo más importante porque te alientan cuando estás corriendo, cada vuelta. Desde que empiezas el atletismo, pues creo que te enseña bastante la disciplina, es como el estudio. La bandera peruana para mí significa todo, dar mi 100%, hasta 200% de mí para tener el mejor resultado. Representar los colores del Perú, uno da mucho, se entrega. Para mí es entregarse total en el campeonato y representar a mi familia. Estamos con una predisposición muy buena para mejorar nuestra cultura deportiva y aprender de muchos más deportes que nos dan logros. Y todos ellos saben, el apoyo de un gobierno nunca ha sido tan, pero tan eficiente y eficaz como lo es ahora. Y eso lo están viviendo y de eso es producto de las 92 medallas. Poder expresarles lo orgullosos que nos sentimos de todos ustedes. Lograr una meta, alcanzar un sueño, es algo importante. Pero cuando lo hacen, no solamente en representación suya, sino lo hacen en representación del país, cobra mayor valor. Porque ya no solamente la medalla que ustedes tienen es suya, es de todos los peruanos.